Aunque a México, por razones que desconocemos, llegará hasta finales de agosto, la película de los Teen Titans ya se estrenó en Estados Unidos, teniendo una buena recepción por parte de fans y público en general. Obviamente, esto se presta a que ya haya varios spoilers, uno de ello referente a la escena post-créditos de la cinta, misma que aquí te mostramos. Así es, al parecer los Titanes originales están por regresar para una quinta temporada. Recordemos que la serie original fue cancelada después de cuatro años, sin oportunidad de una temporada final que ya estaba planeada, desde entonces, los seguidores han pedido a Warner y Cartoon Network una nueva tanda de episodios. Hay que mencionar que ya se había manejado la posibilidad de traer de regreso a los Titanes originales, esto en palabras de la propia Tara Strong, voz de Raven, quien mencionó que si la película salía bien, se produciría esa temporada final.